Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy les traigo una nueva actividad, pero ¿qué les parece si antes de empezar me acompañan a descubrir qué cosas nuevas aprenderemos el día de hoy? ¡Guau! ¡Qué genial chicos! El día de hoy aprenderemos cosas muy interesantes. ¿Están listos para empezar? ¿Sí? ¡Excelente! Antes de contarte cómo se llama nuestra actividad, ¿qué te parece si vemos juntos el siguiente video? ¡Ja ja! ¿Sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? ¡Ja ja ja! ¡Es un vertebrado muy preguntón! ¡Es un camaleón! ¡Camaleón! ¡O víparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón! ¡Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas en Camaleón y las Naturales Ciencias! Hola escamoso Camaleón, ¿qué haces? Estoy tratando de enseñarle a hablar a mi mejor amiga Roca, pero no contesta, es muy tímida. No es que sea tímida, simplemente es inerte. ¡Ja ja ja! Conozco seres grandes, simpáticos, otros muy pesados, pero ¿inertes? Lo inerte es lo que no tiene vida. Hay algunos elementos inertes, naturales, y otros hechos por el hombre. ¡Como ese auto! No necesitan oxígeno, no crecen, no se reproducen y no requieren alimento. Yo necesito todo eso, especialmente comida. Es que eres un ser muy vivo. Los seres vivos se reproducen, nacen, crecen y se desarrollan. Y otra característica es que reaccionan frente a los estímulos del medio, como el frío, el calor, el ruido. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ah! Tengo más o menos claro lo de los seres vivos y los inertes, pero esta planta, por ejemplo, se le saca una hoja. ¡Camaleón! ¡Pero si no le duele! Las plantas, a pesar de no hablar o quejarse, sí reaccionan. Observa. Sus raíces crecen hacia donde pueden encontrar agua. Sus tallos y hojas crecen dirigiéndose hacia la luz del sol. ¡Guau! Y yo sacándole hojas. Bueno, ahora lo sabes. ¡Camaleón! ¿Por qué le dibujaste una cara triste? Es que después de hablar tanto de los seres vivos, ella también quiere serlo. Mejor veamos las diferencias entre los seres vivos y lo inerte. ¿Qué ves en esta imagen? ¿Y cuál es inerte? ¡Mmm! ¡Fácil! La planta, el huemul y el ave son seres vivos, crecen y necesitan agua. ¡Qué injusto! El agua es inerte y es indispensable para que todos ellos puedan vivir. ¡Buena observación, amigo! ¿Cuál de estos medios de transporte es más rápido? ¡Es un auto muy rápido! ¿Y cuál es más vivo? No porque uno sea más rápido, está vivo. Los dos son inertes y los inventaron ustedes, los seres humanos. ¡Excelente respuesta, amigo! Bueno, Roquita, a pesar de ser inerte, igual te quiero como amiga. Yo también te quiero, amigo camaleón. ¡Ay! ¡La roca me habló! No te asustes. Yo hice la voz. ¡Casi me mataste el susto! Hacer bromas es típico de los seres vivos. ¿Te crees muy chistosito? Bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Camaleón y las Naturales Ciencias. ¡Qué lindo video, chicos! Pero, ¿ustedes me pueden ayudar a recordar de qué trataba el video? Es cierto, el video nos hablaba de los seres vivos y los seres inertes. Pues déjame contarte algo. Ese es el tema del día de hoy de nuestra clase de ciencia. Los seres vivos y los seres inertes. Si observamos acá, tengo dos espacios. En este lado tengo un letrero que dice seres vivos. Y en este otro lado tengo un letrero que dice seres inertes. Ustedes de seguro en casa se deben estar preguntando qué son los seres inertes, ¿verdad? Pues los seres inertes son los que no tienen vida. Entonces, nosotros vamos a hablar el día de hoy de los seres vivos y de los seres no vivos. Los seres vivos son aquellos seres que necesitan un alimento. Como por ejemplo, acá tenemos un pollito. Los pollitos necesitan alimentos, ¿verdad? Los seres vivos son también aquellos seres que nacen, crecen, se reproducen y mueren. En cambio, los seres inertes, los seres no vivos, no necesitan un alimento. Tenemos acá, por ejemplo, estos bloques. Los bloques son seres no vivos. Pues ellos no nacen, no crecen, no se reproducen y no mueren. Hoy les he traído unas imágenes para que ustedes la vean y me ayuden a reconocer cuáles son seres vivos y cuáles son seres inertes. ¿Están listos para comenzar? ¿Sí? ¡Genial! Entonces, acompáñenme. Vamos a empezar, chicos. Acá tengo un tractor. ¿El tractor será un ser vivo o será un ser inerte? A ver, ¿dónde irá el tractor? ¿Irá aquí o irá acá? ¿Ustedes qué dicen? ¡Excelente! El tractor va en el lado de los seres inertes. En el lado de los seres, ¿no? Vivos. Vamos a continuar. A ver. Tengo acá... ¿Qué animalito será este de acá? Así es, es una mariposa. ¿La mariposa será un ser vivo o será un ser inerte? A ver, vamos a pensar. ¿La mariposa se alimentará? Sí, ¿verdad? Entonces, si la mariposa se alimenta, eso quiere decir que es un ser vivo. Muy bien. Lo vamos a colocar acá. Vamos a continuar con otra imagen. Tengo acá este animalito. Es una vaca. ¿Dónde irá la vaca? ¿En el lado de los seres vivos o en el lado de los seres inertes? ¡Excelente! La vaca va en el lado de los seres vivos. La vaca también es un animal que se alimenta, ¿verdad? A ver. Tengo acá una manzana. Ahora, ¿la manzana será un ser vivo o será un ser inerte? ¿Ustedes qué dicen? Perfecto. La manzana va en el lado de los seres inertes. La manzana no tiene vida, ¿verdad? Muy bien. A ver, continuemos. Tengo acá el sol. El sol que está saliendo detrás de una nube. El sol, ¿será un ser vivo o será un ser inerte? ¡Excelente! El sol es un ser inerte. Lo vamos a colocar acá. No tiene vida, ¿verdad? Muy bien, chicos. A ver, continuemos. Tengo acá, a ver, ¿quién será? Así es, es un granjero. El granjero es una persona. Este granjero será un ser vivo o será un ser inerte. A ver, ¿ustedes qué piensan? El granjero tendrá vida, se alimentará. Así es, el granjero se alimenta, ¿verdad? Eso quiere decir que es un ser vivo. Vamos a pegar al granjero aquí. Muy bien, a ver. Siguiente imagen. Tengo acá la luna. La luna será un ser vivo o un ser inerte. A ver, ¿ustedes qué dicen? Muy bien, la luna es un ser inerte. La luna no tiene vida, ¿verdad? Muy bien, a ver, continuemos. Otra imagen más. Tengo acá unas flores. Las flores, a ver, vamos a pensar. ¿Será un ser vivo o será un ser inerte? A ver, recordemos cuando hemos hablado de las plantas. Las plantas se alimentan. ¿Ustedes recuerdan por dónde se alimentaban las plantas? Muy bien, por las raíces, ¿no? Entonces, si las plantas se alimentan, ¿eso quiere decir que las plantas son un ser vivo? Muy bien, chicos. Vamos a pegar las plantas acá. Las plantas son seres vivos. Ahí va. A ver, esta imagen de acá es un gran, un granero. El granero, ¿será un ser vivo o será un ser inerte? A ver. Muy bien, el granero es un ser inerte, ¿verdad? Las casas, los graneros, los edificios no tienen vida, ¿verdad? Muy bien, me queda una última imagen. ¿Qué animalito será este de acá? Perfecto, es una abeja. La abeja será un ser vivo o será un ser inerte. A ver, ¿ustedes qué dicen? Perfecto, la abeja es un ser vivo. Muy bien, chicos. Entonces, hemos ordenado nuestras imágenes y las hemos clasificado en seres vivos y en seres inertes, ¿verdad? Que no tienen vida. Dentro de los seres vivos hemos colocado la mariposa, la vaca, las flores, el granjero y la abeja. Recordemos que los seres vivos son aquellos que se alimentan, ¿verdad? Y sobre todo, recordemos que todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. A ver, en los seres inertes hemos colocado al tractor, hemos colocado la manzana, el sol, la nube y el granero. Recordemos que los seres inertes son los que no tienen vida, ¿verdad? No se alimentan, no crecen, no nacen, no se reproducen, no mueren, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos que los seres se clasifican, se dividen en seres vivos y seres inertes o seres no vivos que también los podemos conocer así. ¡Excelente trabajo, chicos! El día de hoy hemos logrado nuestro propósito. Me voy muy contenta. Les mando un fuerte abrazo. Ya nos estamos viendo en un nuevo video. ¡Adiós! Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Adiós, 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 hasta luego, adiós, adiós. Adiós, adiós, hasta luego, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Gracias por ver el video.